hola qué tal espero que se encuentre bien bienvenido a otro vídeo aquí en su canal la mente tv hoy hablaremos sobre la última actualización que le está llegando a otro dispositivo de xiaomi el cual es el redmi no 8 pro está recibiendo una actualización en otra región así que mi gente si usted quiere saber en qué región está recibiendo este dispositivo o cualquier otro dispositivo te invito a que te quedes aquí en el canal y si has visto los vídeos en el canal y no te has suscrito te invito a que te suscribas para que no te pierdas más de estos contenidos que estamos subiendo siempre aquí en el canal y hablando de todos los dispositivos de xiaomi para cuando venga su dispositivo su actualización ven en otra región ya usted sabe que pronto así en pronta la semana le estará llegando al suyo así que miente lo animo que se suscriba vámonos con el intro y continuamos con esta información interesante estamos de vuelta un vídeo como estaba diciendo el redmi no 8 pro está recibiendo la actualización europea la cual es mi 12.0.4 ya la está recibiendo así que vayan a lo que es la pantalla de descarga de su dispositivo y verifiquen que le debe está llegando recuerde esta es para la región europea ya vimos hace tres días que le había salido a lo que era las regiones de la india y de indonesia ahora estamos con la versión europea así que ten pendiente usted que tiene su dispositivo de versión global esté pendiente porque ya debe estar próximo la llegada también a su dispositivo y aquí en el canal lo vamos a tener así que miente verifiquen su dispositivo pongan buscar esa actualización a todos no le va a llegar de una vez porque recuérdense que sea o mi no la va a mandar a todos si no se lo manda un poco de usuario a la mínima cantidad pero si usted quiere actualizarlo y su dispositivo es de la región europea yo le voy a dejar lo que es el room de recovery en la descripción del vídeo si usted quiere hacer un comentario me lo pueden hacer aquí en youtube o más fácil para mí en lo que es instagram arroba la mente tv león sígame ahí y hágame lo que son los comentarios y yo le despejaré cualquier duda que usted tenga porque el canal está para eso para ayudarlo cualquier inquietud si quiere me darle la gracia por haberme apoyado aquí en el vídeo hasta el final y nuevamente decirle bueno suscríbase si no se ha suscrito y haga los comentarios de cómo le está yendo con esta nueva actualización es que busca optimizar lo que es el dispositivo y traer lo que son los parches de seguridad así que gracias por haber visto el vídeo nuevamente y nos vemos para la próxima el próximo contenido suscríbete comparte dale la campanita y también síguenos en nuestras redes sociales facebook y instagram para que no te pierdas de más contenido